Bienvenidos al curso de inglés americano. Este curso está basado en las 5.000 palabras más usadas en inglés, incluyendo un resumen gramatical. Está pensado para que usted repase de forma dinámica el vocabulario y lo pueda asimilar en poco tiempo. Aprovechalo. En nuestra primera lección, comenzaremos estudiando las presentaciones, los saludos y las despedidas. Introducciones What is your name? ¿Cuál es tu nombre? My name is Mi nombre es Who are you? ¿Quién eres tú? I am Yo soy Where are you from? ¿De dónde eres tú? I am from Yo soy de Nice to meet you Gusto conocerte My pleasure Es un placer Nice to see you Gusto verte Again Again Otra vez, de nuevo Now Ahora This is my friend Este es mi amigo To To También I'm glad to meet you I'm glad to meet you Estoy contento de conocerte It It Is a pleasure to meet you It is a pleasure to meet you Es un placer conocerte I'm sorry I'm sorry Lo siento Perdone Solo se usa para pedir perdón Excuse me Excuse me Excuse me Discúseme, disculpe Se usa para interrumpir una acción o para pedir permiso Greetings Saludos Hello ¿Cómo estás tú? I'm fine Estoy bien I'm very well I'm very well Estoy muy bien I am not I am not Yo no estoy How do you do How do you do ¿Cómo te va? How you doing How you doing ¿Cómo te va? I have been I have been Yo he estado Good afternoon Good afternoon Buena tarde Good evening Good evening Buena noche What's new What's new What's ¿Qué hay de nuevo? What's up What's up What's up What happens What happens What happens Goodbyes Despedidas Leave, takings Partida Farewells Despedida See you later Te veo más tarde See you around Te veo de vuelta See you soon Te veo pronto So long Hasta luego Hasta mañana I have to go now I have to go now Yo tengo que irme ahora Good night Good night Buena noche Goodbye 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 Adiós 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 Gracias.